¿Me dice Ruth? Sí. Hola, Calecito. Acérquese. ¿Es que falla el gordo? Venga, Linda, ¿dónde es Apara? En la misma red. Calecito y el caso. Pero hágale. Y eso es otro gordo. Que miren. Ya, hombre. Ay, pero una sorrisita. No, no quitan amargar. Esa, no haga más. ¿Dónde está Cale? ¿Cale? No, papá. ¿Chepe? Al niño. Bueno, bueno, niña. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, cuidado. Mami, mira el televisor. Y verá, mira el televisor. Pero no le toca ni nada. Voy a arreglarme en el espejo. Que me saque eso de ahí. Quita eso de acá. Esa era la cámara que nos hubiese servido para grabar, mamá. Ah, no, palmitas, palmitas, palmitas. ¡Sale! ¡Sale! Se pega, sí se. Se pega. ¡Papi, papi! ¡Cale! ¡Cale, mire! ¡Cale! ¡Cale, papi, mire! A la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra de Dios. A la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios. A la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios. A la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios. a la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios, a la tierra prometida, felizmente mi Dios. ¡Gracias! Cuid, 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 cuid ¡ECH! ¡Olla! ¡Olla! ¿De vinagre, este lado? ¿De vinagre? ¿De vinagre? ¿De vinagre? ¿De vinagre? Porque yo no veo bien ¡No, papi! Más de vinagre! Más de vinagre! ¡Más de vinagre! Yo creo que es caca, popó de paloma, ¿eh? Caca, papi. Calé. Vamos. Pamita, pamita. Muéstralo, la cara para acá. Las panitas, pamita, pamita, mi amor, pamita, pamita, pamita. Qué bueno, bueno. Pamita, pamita, Cholito, 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 Cholito. Pamita, papita, pamita. Cholito, Cholito, Cholito. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!